Bueno señores, aquí tenemos un paquetito especial, como que tiene un golpe por detrás, no sé si estará roto Vamos a ver lo que nos vamos a encontrar aquí dentro Tenemos relleno y una cajita más pequeña dentro ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, ya veo el logo, vamos a ver si lo abro bien Esto tiene muchas capas, tiene más capas que una cebolla A ver Corte, corte Y quitamos una capita de cebolla Oh, ya se ve un poquito Ya se ve un poquito Marico, verga Aquí está Ah, me enfoca bien Sin que se caiga la cámara, con el trípode de la muerte Final Fantasy VII Remake Vemos el logotipo 30 aniversario Hay que enfoque Vamos a ver Un poquito la cajita primero Tenemos la figura de Cloud Stripe Perfil de la caja Y esto se abre por aquí Y tenemos la figurita Da un poquito de reflejo Bueno, vamos a proceder a Abrirla Al unboxing Un unboxing Un corte Abrimos Y vamos a quitar la caja a un ladito Aquí trae la peana adentro Yo usaré otra peana diferente Tiene buena pinta Marico Marico Esto huele a huevo bien Huele a plástico nuevo Vemos Cloud Ahí toda la figura Espada mortal de Zack Madre mía Qué espada que a ti Qué espada que a ti Aquí traemos varias manos Para cambiar la figura Y Aquí tenemos Cloud Stripe Está muy bien hecho La figura completa Y aquí tenemos ya La de Advent Children Y la del Final Fantasy 7 Jeje Ahí se ve Pues nada señores Aquí un mini unboxing De la figurita Que ahora la pondré En la estantería Con el otro Cloud Adiós